El tema del partido político Lo Justo, ¿no? Que estaban a punto de inscribir Marisol Perestello y Flor Pablo. ¿Qué pasó finalmente? Bueno, a sólo tres meses de haber iniciado este proyecto político, pues se ha frustrado, al menos ya no con los objetivos, digamos, iniciales. Porque este proyecto político de la congresista Flor Pablo, de la señora Marisol Perestello, ya no aspira a tener su propia inscripción como partido de alcance nacional. Sino que ha preferido hacer una especie de alianza con el partido Primero la Gente, que ya tiene una inscripción y que es el partido que impulsa el señor Miguel del Castillo, hijo del ex congresista aprista Jorge del Castillo. En un comunicado de esta tarde, Lo Justo indica que no tienen certeza de las fechas electorales y no confían en los cambios que han hecho desde el Congreso en las leyes electorales y prefieren, pues, digamos, acercarse a otros grupos políticos, como en este caso Primero la Gente, para poder volcar todas sus intenciones que tienen en la política nacional. Hay que indicar de que en este partido o proyecto político, Lo Justo, también están involucrados el ex congresista Alberto de Belaunde, Gino Costa, Daniel Olivares, también han estado presentes en este proyecto, y ahora se están juntando con este otro partido que es Primero la Gente. Y vamos a ver si es que esta especie de alianza tiene algún éxito en lo electoral, propiamente dicho, en el año 2026. Y en este partido, Primero la Gente, también se encuentra la congresista Susel Paredes, que se ha afiliado hace muy poco. Así es que estamos viendo que hay un grupo de políticos que vienen de diferentes, digamos, agrupaciones políticas, sobre todo del Partido Morado. Hay exintegrantes del Partido Morado, al menos los exparlamentarios han sido parte del Partido Morado. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días y cuál es la explicación oficial que nos dan la señora Flor Pablo, Marisol Perestello. Y recordemos también que la congresista Flor Pablo fue cuestionada hace muy poco, a raíz de un impecable reportaje de Panorama, donde se muestra que habría usado recursos públicos y las fechas de la semana de representación para impulsar ese movimiento político denominado Lo Justo. Así es que estaremos atentos a lo que suceda, Marisol. Atentos a los próximos afiliados, también a conocer las caras, ¿no es cierto?, de quienes conforman esta agrupación primero la gente. Gracias.